Hoy a las 11 de la mañana llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Sandra Ávila Beltrán, la llamada Reina del Pacífico. Arribó por la Terminal 2, donde fue recibida por personal del Instituto Nacional de Migración. Posteriormente fue entregada a la Policía Federal Ministerial. Ávila Beltrán llegó junto con otros dos mexicanos también repatriados. En estas imágenes se le ve bajando por la escalerilla del avión. Después fue llevada al hangar de la PGR, donde se le realizó una revisión médica en su pantalla. Ahí la ve, en este círculo, descendiendo por las escalinatas de esta aeronave. Luego fue subida a otro avión que supuestamente la llevó hasta Guadalajara. Se prevé que sea internada en el reclusorio preventivo femenil de Puente Grande, Jalisco, donde deberá responder por el delito de lavado de dinero. Sandra Ávila Beltrán llegó a la Ciudad de México procedente del Paso, Texas. Lo hizo en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que inició poco después de las 3 de la mañana, donde agentes federales de aduanas y protección fronteriza custodiaron la zona del Aeropuerto Internacional del Paso. El 30 de julio pasado, la Reina del Pacífico fue entregada al Departamento de Migración y Aduanas ICE en Miami para su deportación a México. Desde entonces estuvo en centros de detención en Florida, Luisiana y Texas. Fue condenada el pasado 25 de julio a 70 meses de prisión en un tribunal federal de Miami por ayudar a un narcotraficante a evadir la justicia. El juez consideró que el plazo de prisión debía contarse desde que Ávila Beltrán fue detenida en México el 28 de septiembre de 2007, por lo que cumplió con su condena. ¿Qué ciudad? Sandra Ávila Beltrán nació el 11 de octubre de 1960. Es originaria de Mexicali, Baja California, sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, quien llegó a controlar el trasiego ilegal de droga hacia los Estados Unidos. La llamada Reina del Pacífico vivió en Guadalajara y Hermosillo, hasta que la policía encontró más de 9 toneladas de cocaína en un barco en el puerto de Manzanillo. Fue detenida junto con su pareja sentimental, Juan Diego Espinosa Ramírez, traficante de drogas entre Colombia, México y los Estados Unidos. Ávila Beltrán fue presentada como una importante traficante de drogas y se le señaló que de tener relaciones con los cárteles de Juárez y Sinaloa y los del norte del Valle de Colombia, se hizo famosa por su belleza. Los narcocorridos la presentaban como una mujer ligada a las drogas y relacionada sentimentalmente con varios capos. Gracias.